Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga FX. Me ves así de feliz porque grabar este vídeo es el último task, la última tarea que tengo en la lista de tareas antes de empezar las vacaciones. Así que nada, quería simplemente comentar un poco las estadísticas de mi operativa del mes pasado, porque seguramente que este vídeo lo publicaremos en el canal la semana que viene. Y nada, comentar por encima ciertas cosas y los apetitajes claves de estar un mes prácticamente al 100% operando con el futuro de Nasdaq, que he introducido en mi operativa recientemente. Y creo que las cosas que he aprendido durante estas, sobre todo las últimas cuatro semanas, te pueden venir bien por si quieres arrancar la operativa, por si estás mirando qué activos o qué mercados puedes operar con las herramientas de Ordoflow y Volumen. No me enroye mucho más y te comparto pantalla y vemos los números que tanto nos gusta ver para poder cotizar y ver los resultados que uno puede tener operando en los mercados. Decirte que estoy gratamente sorprendido, ¿se dice así? ¿Gratamente? Estoy gratamente, vamos, estoy contento por ver esas estadísticas, porque pensaba que el mes de julio, como suele ser todos los años, a lo mejor el año pasado fue una excepción por el tema de COVID y los mercados sí que tenían bastante volatilidad, pero por norma general los meses diciembre, enero, agosto, julio muchas veces, suelen ser meses cuando el mercado pues está bastante lento, da muy pocas entradas, pero como he dicho en el principio del vídeo pues me alegra de que estoy poniéndome muy al día y me está gustando cada vez más la operativa con Nasdaq, de hecho, estoy ahora pensando en cómo puedo también explicar con más profundidad esta operativa para los alumnos dentro, digamos, de esa transformación interna que estamos viviendo en Armaga, si no sabes de lo que te estoy hablando te voy a dejar por aquí un vídeo donde puedas verlo, y nada, comentar rápidamente que, como siempre, intento ser selectivo con mis entradas, ¿vale? Por tanto, los días operados, el día en el que estoy grabando este vídeo es el 30, o sea que desde el día 1 de julio hasta el día 30, he tenido solo, solo, entre comillas, 10 días operativos, ¿vale? He estado más días delante de las pantallas, he operado como 15 o incluso 16 sesiones en total, pero solo he entrado en 10 de ellas, ¿qué quiere decir esto? Que hay sesiones en las que el mercado pues no presenta los patrones de mi entrada, ¿no? Que yo opero según el order flow, y también hago la operativa con la lectura de las tintas, funciona bastante, bastante bien, hay un par de cosas que me gustaría al final del vídeo comentarte, por si quieres también mirar este tipo de operativa, ¿vale? Y nada, entonces, en total pues he operado 10 días, ¿no? O sea que son 10 sesiones operativas, aunque como digo, he estado más sesiones pues mirando, pero simplemente sin haber hecho ninguna entrada. Bien, de estas 10 sesiones operativas, 9 han acabado con profit y una con loss. Profit day quiere decir que el día acabó en positivo, ¿vale? No quiere decir que esto ha sido un profit mayor, superior a X dólares. Recuerdo perfectamente el día 21, que era miércoles, este día he tenido bastantes operaciones, más de lo habitual, más de lo normal, el mercado estaba bastante, bastante volátil, y he acabado, he cerrado el día en positivo, pero vamos, o sea que por milagro, y eran como, no sé, unos 50 dólares positivo, esta sesión ha sido una de las más complejas, más difíciles de operar en todo el mes para mí. Bien, entonces, nada, seguimos con las estatísticas. Un día he acabado con pérdidas, también recuerdo este día, simplemente pues era un día en el que yo estaba completamente fuera del contexto, no entendía los movimientos que hacía el mercado, el mercado no respetaba el argumento de mis entradas, entonces pues nada, después de haber cerrado 3 stop losses consecutivos, decidí cerrar la sesión y adiós muy buenas. A nivel de otros parámetros importantes de la estadística, bueno, en total son 33 operaciones, de las cuales 21 operaciones cerradas con profit versus 12 operaciones cerradas con loss, o sea que el ratio, ¿no? Podríamos decir que el ratio es 21 positiva, 12 losses, pues más o menos, bueno, 50%, ¿no? Un poquito menos. Entonces, pues en este sentido, creo que bastante bien, bastante bien. Hay meses en los que pues consigo tener mejor ratio de aciertos, pero bueno, al tener 50-50, siempre y cuando sabemos mirar también el ratio de beneficio-perdida, ¿no? Puede ser un mes bastante bueno. Bien, entonces, el otro parámetro que siempre debemos analizar en conjunto, de hecho, es una de las cosas que recientemente me han preguntado en la formación que impartimos, de no solamente mirar el ratio de aciertos, sino siempre analizar estos dos parámetros, estos dos datos en conjunto, ratio de operaciones-aciertos y ratio de beneficio-perdida. ¿Por qué? Pues porque puedes tener ratio de aciertos muy bajo, 40%, 30%, pero a lo mejor el ratio de beneficio-perdida, ¿no? Es 4 a 1 o 5 a 1, es decir, ¿no? Cada vez que ganes, pues ganas muchas veces, ¿no? Ganas 5 o 6 veces más de lo que sueles perder. Entonces, evidentemente, pues aunque aciertes en 30% o en 20% de las operaciones, puedes, esta operativa puede resultar bastante, bastante, bastante ganadora. Entonces, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? En tener ratios bajos de aciertos, siempre y cuando tenemos en cuenta el otro parámetro, que es el que iba a comentar ahora, ratio de beneficio-perdida. ¿Qué quiere decir ratio de beneficio-perdida? Quiere decir que cuánto de media ganamos en una operación ganadora, en mi caso, hablando de estadísticas del mes de julio, son 276 dólares, ¿vale? Y average loss, o sea que es la media de lo que solemos perder en una operación perdedora, son 134. O sea que si dividimos 267 entre 134, pues el ratio sería, pues, ¿no? Un poquito más, bueno, podríamos decir, average, ¿no? Media, pues unos 2 a 1. O sea que el ratio beneficio-perdida es 2 a 1 y el ratio de aciertos, como hemos visto antes, ¿no? Más o menos 50 a 50. Quiere decir que no son estatísticas, digamos, para echar cuilletes, ¿no? No es el mejor de los meses, pero bueno, he tenido meses peores, mucho peores que esto, la verdad, y he tenido también meses mejores. De hecho, si quieres te voy a dejar por aquí otra tarjeta donde también hago el análisis de las estadísticas de una operación de otros meses, ¿vale? Para que puedas, pues, mirar un poco cómo hago este tipo de análisis, porque creo que es sumamente importante en que todos los traders que esperamos, ¿no? Que queremos realmente dedicarnos a este negocio, bueno, primero, ¿no? Mirarlo como si fuera un negocio y para que el negocio dé números, pues, tenemos que fijar en los números, ¿no? Tenemos que fijar en las estadísticas, porque si nuestra... Si la única motivación nuestra es ganar X dólares, ¿no? Hay un dicho muy bueno que no me canso de repetir, que ganar por necesidad es perder por obligación, ¿vale? Y esto creo que tiene mucho vínculo. O sea, que tenemos... Si queremos tomar esto, este negocio, en serio, y hemos de hacerlo, ¿no? Porque si no, no van a salir los números, no vamos a llegar a un buen puerto, debemos entender cómo funcionan las estadísticas, ¿no? Debemos ver en qué fallamos analizando nuestras estadísticas, ¿no? Ver nuestros errores, qué cosas podemos mejorar, y no hay mejor manera, ¿no? Que verlo a través de los números. Entonces, el paso número uno, por si quieres convertirte en un trader profesional, es fijarte en las estadísticas de tu operación, ¿no? Primero empezar a recopilar esas estadísticas, llevar un registro de operaciones, de hecho te voy a dejar por aquí otra tarjeta donde explicamos e incluso compartimos una plantilla, ¿vale? Puedes llevar un diario de operaciones, y luego, pues, una vez al mes, por lo menos, ¿vale? Sentarme, como me estoy sentado yo ahora, hablando a la cámara, compartiendo este análisis públicamente, ¿vale? Pero digamos que esto es un ejercicio, esto es una tarea recurrente mía, que yo hago todos los meses, a veces, pues, si tienes un mes en el que, pues, la operativa no te ha salido nada bien, pues, da paro, ¿no? Ver números negativos, y estos meses pasan, pasan, ¿vale? Pero tienes que sentarte igualmente y ver por qué este mes la operativa, pues, te ha resultado perdedora, ¿no? Ver a partir de ahí, pues, qué errores has cometido y empezar a trabajarlos. Es que no hay otro camino, ¿no? El trading es siempre evolución, constante aprendizaje, siempre tratar de ir y hacerlo mejor, y mejor, y mejor. Bien, entonces, hemos, nos hemos ido un poco del tema. Estamos comentando el ratio de beneficio-pérdida, el ratio de aciertos. Otro parámetro súper importante que veo es mirar el total PNL, pues, hay que las ganancias o las pérdidas, ¿vale? Son 4.190 dólares, quitando la comisión, que tenemos que quitarla, porque no está, no la contabilizo a través de esta tabla de ATAS. Y súper importante aquí, súper importante, es mirar el máximo drawdown. O sea que, está bien cuánto hemos ganado, ¿no? En el periodo seleccionado, en el periodo que estamos analizando, pero también ver cuánto ha sido, digamos, el drawdown máximo que hemos conseguido con este tipo de operativa. Debo decir que, para mí, el número, digamos, que yo tengo, que yo intento tener en cuenta, ¿vale? A la hora de analizar el máximo drawdown, es el 15% de lo ganado. ¿Qué quiere decir esto? Si, imagínate, ¿no? Que nuestra ganancia ha sido, como el mes de este mes, pues, 4.190, ¿vale? Pues, en este caso, el máximo drawdown no debe superar el 15% de esto, porque, si no, mirando el equity de la cuenta, verás que el equity, el balance de la cuenta, haga curvas, ¿no? Muy, muy así, volátiles. Y, evidentemente, pues, no da gusto no tener esta operativa cuando un día pierdes muchísimo, pero el otro día puedes también perder mucho más. ¿Me explico? O sea que hay que intentar siempre tener una curva más plagada, ¿no? Plagada, se dice. Bueno, más... Que va escalando poco a poco, ¿no? Sin drásticas caídas. Entonces, controlar el máximo drawdown es de vital importancia. Y, como digo, en mi caso, y es lo que recomiendo también a los alumnos, a los que estoy mentorizando, tener en cuenta 15% de esto. Es decir, si hemos... Si el total PNL, ¿no? Del mes, o del año, o del trimestre ha sido, pues, esto es lo que tengo en mi pantalla, entonces, pues, calcular cuánto sería, pues, el 15% de esto. Y es justamente lo que te iba a comentar, que el hecho de operar con Nasdaq, siendo un mercado muy volátil, lo que ha sucedido es que he superado el 15%. Digamos que, ¿no? Esta volatilidad que tiene el Nasdaq también se ha reflejado en el máximo drawdown de la cuenta, en el equity de la cuenta. Digamos que es una cosa que es inevitable, ¿vale? Pero siempre hay que tener esto muy en cuenta, ¿vale? El máximo drawdown no puede superar el 15%, o por lo menos, en mi opinión, ¿vale? Digamos que es el parámetro crítico, después del cual, pues, ya hay que ver qué es lo que... Cómo podemos, ¿no? Un poco atajar eso para que pase... Para que no pase... Para no tener que estas caídas, ¿no? Del equity tan pronunciadas. Entonces, 628 tendría que ser... Es el 15%, ¿no? Del PNL cerrado, y en mi caso es 950, que quiere decir que es bastante, bastante más elevado. Ahora, comentarte un par de tips, un par de aprendizajes claves que me he llevado de este mes. De hecho, es otro ejercicio muy bueno que también hago recurrentemente, ¿vale? De, tras analizar las estadísticas del mes, tras analizar el diario de las operaciones, sacar estos aprendizajes claves para poder así ir evolucionando. Ir, ¿no? Poco a poco mejorando, pero hacer que esta mejora sea constante. Entonces, tip número 1. Si quieres operar con Nasdaq y hacerlo con las herramientas de volumen, la lectura de la cinta puede resultar bastante, bastante útil siempre y cuando tenemos en cuenta que los volúmenes que pasan por la cinta son bastante bajos, porque siendo uno del mercado delgado, ¿vale? No es como Minis de Pequeñentos. Tenemos que analizar y familiarizarnos con la lectura de la cinta de este mercado porque es bastante peculiar. Los volúmenes que yo considero que ya empiezan a ser relevantes es a partir de 15 contratos. O sea que, volúmenes de 15 y más allá de 15 contratos son volúmenes que realmente pueden impactar en este mercado. Si ves por la cinta o a través del Big Trades, que es lo mismo, una operación de 50, 100, 150 contratos, es un volumen más que relevante. Fijaros, por ejemplo, acabo de encontrar este, es que no encontraba un caso práctico que enseñarte. Estos volúmenes, que son volúmenes superiores a 200 contratos, ¿vale? Fijaros qué fuerza tiene un volumen de 100 contratos en el próximo movimiento. O sea que, después de la entrada de un alto volumen de un volumen de más de 100 contratos, fijaros qué caídas puede provocar este volumen. Entonces, considero que para movimientos menos pronunciados, pues un volumen incluso superior a 10, 15 contratos puede tener bastante impacto, ¿vale? Los volúmenes superiores a 100 contratos, pues son los niveles, son los volúmenes que sí o sí hemos de tomar en cuenta. Punto número 2. El mejor horario, el mejor horario para operar Nasdaq, desde mi punto de vista, no es la apertura de la sesión americana porque después de la apertura y eso lo podemos ver aquí mirando la última sesión, alizando la última sesión de Nasdaq, ¿vale? Del jueves. Fijaros, estas velas es justamente la apertura, 15.30 es la vela de la apertura. Aquí tenemos una vela de 163 ticks, pero es la primera vela. Después, el mercado, la siguiente vela, estamos mirando el time frame de 5 minutos, nos da otra vela de 160 ticks más. O sea que son, los primeros 30 minutos son altamente volátiles para la sesión de Nasdaq. Por tanto, creo que tiene mucho más sentido y es una cosa que, en la que me he equivocado al principio, cuando empecé a operar con Nasdaq, es no contar con esa, con esta franja horaria de dejar que el mercado, pues haga la locura que quiera hacer, los primeros 30 minutos tras la apertura de la sesión americana para el horario de Madrid son 15.30 en horario de verano y después, pues sobre las 4, sobre las 4.30 y 20, ya podemos sentarnos y operar el mercado con bastante tranquilidad. Y el tip número 3, diría yo, es el capital necesario para que puedas, ¿no?, empezar a operar con el Nasdaq con una cuenta real. Yo diría que, bueno, primero, empezar poco a poco con un contrato, no subir, más allá de un contrato, de si solo quieres arrancar y dado que la volatilidad, ¿no?, que es lo que comentábamos antes en este vídeo, dado que este mercado tiene muchísimo volatilidad, yo diría que si queremos arrancar a operar con él en real, pues por lo menos tener unos 10k en la cuenta, diría que es lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, hablando de mini, del contrato mínimo. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, quería pedirte tu opinión sobre si te interesaría que desarrolláramos más la operativa con Nasdaq en este canal, a lo mejor ver algún caso práctico, creo, creo que no tenemos ningún caso práctico publicado sobre la operativa con la cinta, sobre la operativa en Nasdaq, así que si quieres que aportemos algún caso práctico, incluso de alguna operación que tengo grabada por ahí de la operativa de este mes, dale like a este vídeo, ¿vale?, suscríbete en el canal y házmelo saber en los comentarios, por favor, ¿vale?, porque intentamos siempre cuadrar los contenidos para que sean de vuestro interés, de la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, así que si te gustaría ver algún caso práctico de Nasdaq, ver cómo utilizar la cinta, cómo utilizar el order flow en este mercado, por favor, házmelo saber, dándole like, suscribiéndote al canal, dejándome un comentario y nada, espero verte en un próximo vídeo, te voy a dejar por aquí una lista de suscripción, ¿vale?, para que puedas aprender a operar con el order flow desde cero, por si estás interesado, voy a dejar por aquí otra lista de suscripción donde tenemos todos los casos prácticos que hemos soportado en el canal y por supuesto el botón de suscribirte. Nada, ha sido, como siempre, un placer, me voy de vacaciones y nos vemos estos días en Instagram o si no ya en el próximo vídeo en YouTube. Un saludo, chao, chao.